Cuando nos gustamos, cuando nos deseamos, cuando hay atracción mutua, tu sublenguaje con esa persona cambia, tu mente empieza a tomar las acciones, a mostrar ciertos escenarios, empieza a hacerte un tarará, y lo siguiente que sucede es... Ey, Rey, listo, a grabar. Entonces, rankeado, ya. Espérenme un ratito que les acabo de decir esto. Ey, ya estamos con el tiempo, hay mucho trabajo que hacer. Ya está mi campo no listo. Ah, ya, ya, con el tiempo, ¿cierto? Vale, vale. Porque son mal genios los productores, uy. Pero tienes razón, llegó la hora. Ya hablamos en otro momento. Chao. Ya, ya, ya. Ey, rankeado music. Yeah, the producer. You stop. Delicioso tu sabor a miel. Tentación poder tocar tu piel. ¡Gracias!